tenere sostener tenere sostener tenere sostener tenere sostener tenere sostener invitare invitación invitare, invitación, invitare, invitación invitare, invitación costume, personalizado, costume, personalizado costume, personalizado Costume Personalizado Foresta Bosque Foresta Bosque Foresta Bosque Foresta Bosque Vuelo 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 Asiento Pusto sedere Asiento Capitano Capitán Capitano Capitán Capitano Capitán Capitano Capitán Retrasar Retrasar Ritardo Retrasar Ritardo Retrasar Anacciare Sujetar Anacciare Sujetar Anacciare Sujetar Anacciare Sujetar Torre 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 Torre. 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 Tenere. Sostener. Tenere. Sostener. Invitare. Invitación. Invitare. Invitación. Costume. Personalizado. Costume. Personalizado. Foresta. Bosque. Foresta. Bosque. Vuelo. 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 Pusto sedere. Asiento. Pusto sedere. Asiento. Capitano. Capitán. Capitano. Capitán. Retardo. Retrasar. Retardo. Retrasar. Allacciare. Allacciare. Sujetar. Allacciare. Sujetar. Torre. 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 Lontano. Lejos. Lontano. Lontano. Lejos. Lontano. Lejos. Partire. Salir. Partire. Salir. Partire. Salir. Partire. Partire. Salir. Articolo. It. Articolo. It. Articolo. It. Articolo. It. Deseo. Desiderio. Deseo. Desiderio. Deseo. Desiderio. Deseo. Cancello. Portón. Cancello. Portón. Cancello. Portón. Cancello. Portón. al éstero, en el extranjero, al éstero, en el extranjero, al éstero, en el extranjero. Aéreo, avión, tavola, tablero, tablero, tabula, tablero, 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 tablero. tablero, límite, unido, límite, unido, límite, unido, estatua, 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 lontano, lejos, lontano, lejos, partire, salir, partire, salir, articolo, it, articolo, it, desiderio, deseo, desiderio, deseo, cancello, portón, cancello, portón, al éstero, en el extranjero, al éstero, en el extranjero, aéreo, avión, aéreo, avión, tabola, tablero, tabola, tablero, límite, unido, límite, unido, statua, heztatua, statua, heztatua, speziato, piccante, speziato, piccante, speziato, picante, espeziato, picante, extranjero, 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 libertad, 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 distanza, distancia, 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 distanza, distancia, costruttore, construttor, costruttore, construttore, construttor, costruttore, construttor, deprimere, deprimir, 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 da nessuna parte, en ninguna parte, da nessuna parte, en ninguna parte, da nessuna parte, en ninguna parte, salvare, salvar, salvare, salvar, salvare, salvar, salvare, salvare, salvar, bidone, compartimento, bidone, compartimento, bidone, compartimento, bidone, compartimento, cintura, cinturón, Cintura Cinturón 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 Cintura Cinturón Speziato Picante Speziato Picante Straniero Extranjero Straniero Extranjero Libertad 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 Distanza Distancia 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 Constructore Constructor Constructore Constructor Deprimere Deprimir Deprimere Deprimir Da nessuna parte En ninguna parte Da nessuna parte En ninguna parte Salvare 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 Salvar Bidone Compartimiento Bidone Compartimiento cintura cinturón cintura cinturón spezzatura basura spezzatura basura spezzatura basura reciclar 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 FRAZE BAGNO BAGNO PRESTARE CAPO LIBER CAPO LIBER CAPO LIBER CAPO LIBER 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 PORCIENTO PERCENTO PORCIENTO CEPILLO 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 SPAZZATURA BASURA RICICLARE 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 FRASE 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 BAGNO 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 PRESTARE 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 CAPO LIBER Capo Líder Anciqui En lugar Anciqui En lugar Percento Porciento Percento Porciento Spázula Cepillo Spázula Cepillo Piutosto Más bien Piutosto Más bien Terra Tierra 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 Oriental 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 Signore Hidalgo Signore Hidalgo Signore Hidalgo Signore Hidalgo PIECÍVOLE AGRADABLE LÍNEA AÉREA AEROLÍNEA LÍNEA AÉREA AEROLÍNEA DEVUTO DEVIDO ROBINETTO GRIFO ROBINETTO GRIFO ROBINETTO GRIFO ASPETARSI ESPERAR ASPETARSI ESPERAR ESPERAR ENORME 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 IMPRESIONANTE 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 oriental orientale oriental signore hidalgo signore hidalgo piacibole agradable piacibole agradable linea aerea aerolinea linea aerea aerolinea dovuto devido dovuto devido rubinetto grifo rubinetto grifo aspettarsi esperar enorme 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 impressionante 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 costa 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 ne ninguno ne ninguno ne ninguno hierba 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 oceano 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 per cura oveja 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 Calendario. Calendario. Dio. Dio. Riutilizzo. Riutilizzo. Meravigliarsi. 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 Preguntarse. Meravigliarsi. Preguntarse. Colpa. 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 Costa. 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 Ni. Ninguno. Ni. Ninguno. Erba. Erba. Hierba. Erba. Hierba. Oceano. 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 Pecora. 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 Oveja. Calendario. Calendario 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 Dio Dios Dio Dios Riutilizzo Reutilizar Reutilizzo Reutilizar Meravigliarsi Preguntarse Meravigliarsi Preguntarse Culpa 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 Amicizia Amistad Amicizia Amistad Amicizia Amistad Amicizia Amistad Regalo 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 Esfuerzo. Homestad. Honestidad. Homestad. 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 Honestidad. Tesoro. 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 Guayo. problema. Guayo. problema. Guayo. problema guaio problema onesto 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 Inteligente Sofio Soplo Sofio Soplo Sofio Soplo Sofio Soplo Battere Golpe Battere Golpe Battere Golpe Battere Golpe Amicizia Amistad Amicizia Amistad Regalo 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 Esforzo Esfuerzo Esforzo Esfuerzo Honestad Honestidad Honestad Honestidad Tesoro 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 Guaio Problema Guaio Problema Onesto 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 Intelligente 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 Soffio Soplo Soffio Soplo battere, golpe, battere, golpe, anima, alma, anima, alma, anima, alma, anima, alma, irritato, trastornado, irritato, trastornado, irritato, trastornado, perdonare, perdonar, perdonare, 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 perdonare perdonar cuore corazón cuore corazón cuore corazón cuore corazón importa importar 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 incredibile increíble 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 umano kilometro la zona desolato solitario desolato solitario desolato anima alma irritato trastornado irritato trastornado perdonare 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 cuore corazon cuore corazon importa importar importar importa importar incredibile 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 umano umico 답 comino umano chilometro 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 La zona. Zona. La zona. Zona. Desolato. Solitario. Desolato. Solitario. Risultato. Resultato. Risultato. 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 Resultato. 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 Riempire. Llenar. Riempire. Llenar. Riempire. Llenar. Riempire. Llenar. Silencio. 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 silencio, 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 silencio. valle, 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 valle. CONähr géner Tipe Géner Tipo Géner Tipo LINGUAGIO IDIOMA LINGUAGIO IDIOMA LINGUAGIO IDIOMA LINGUAGIO idioma metro 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 pascolare pacer pascolare pacer pascolare pacer pascolare Pazer, Supporre, Supponer, Supporre, Supponer, Supporre, Supponer. di bellaspetto hermoso di bellaspetto hermoso di bellaspetto hermoso di bellaspetto hermoso risultato 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 riempire, llenar, riempire, llenar, silencio, 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 silencio. valle, 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 genere, tipo, genere, genere, tipo, linguaggio, idioma, linguaggio, idioma. metro, 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 metro. pascolare, pacer, pascolare, pacer. supporre, supponer, supporre, supponer. di bel aspetto, hermoso, di bel aspetto, hermoso. perciò, por lo tanto. perciò, por lo tanto. perciò, por lo tanto. perciò, por lo tanto. vacanza, vacaciones, vacanza, vacaciones. vacanza, vacaciones, vacaciones. vacanza, vacaciones. organizazione, organización, organizazione, organización. male, gerir, male, gerir, male, gerir. totale, todo, todo, totale, todo, totale, todo. saltare, saltar, saltar, saltare, saltar, saltar, saltare, saltar, contare, 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 contare. vaso, tarro, vaso, tarro, vaso, tarro, vaso, tarro, impedire, evitar, impedire, evitar, impedire, evitar, impedir, evitar, specchio, espejo, specchio, espejo, specchio, espejo, specchio, espejo, perciò, por lo tanto, perciò, por lo tanto, vacanza, vacaciones, vacanza, vacaciones, organizazione, 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 male, gerir, male, gerir, totale, todo, totale, todo, saltare, saltar, saltare, saltar, contare, contar, contar, contare, contare, vaso, tarro, vaso, tarro, impedire, evitar, impedire, evitar specchio, espejo, specchio, espejo, treno, entrenar, treno, entrenar, treno, entrenar, treno, entrenar, meta, mitad, meta, mitad, meta, mitad, meta, mitad, guerra, 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 trimestre 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 fine fin fine fin 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 trattare Tratar, trattar, 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 credere, creer, credere, creer, credere, creer, fantasma. Fantasma Truco 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 Raccogliere Coseccia Raccogliere Coseccia Raccogliere Coseccia Raccogliere Coseccia Treno Entrenar Treno Entrenar Metà Mità Metà Mità Guerra 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 Trimestre 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 Creer Creer Credere Creer Fantasma 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 Trucco 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 Raccogliere Coseccia Raccogliere Coseccia Celebrare 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 Stile. Estilo. Stile. Estilo. Estilo. Stile. Estilo. Tradicional. Crescita. Crecimiento. Crescita. Crecimiento. Pregare. Orar. Occidentale. Occidental. Occidentale. 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 Inizio. Empezar. Inizio. Empezar. Inizio. Empezar. Inizio. Empezar. Alluvione. Inundar. Alluvione. Inundar. Inundar. Alluvione. Inundar. Disastro. Desastre. Disastro. Desastre. Disastro. Desastre. Celebrare. 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 Da. Ya que. Da. Ya que. Da. Ya que. Stile. Estilo. Stile. Estilo. Stile. Estilo. Tradizionale. 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 Crescita. Crecimiento. Crescita. Crecimiento. Obrado. Pregare. Orar. Pregare. Orar. Occidentale. 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 Inizio Empezar Inizio Empezar Alluvione Inundar Alluvione Inundar Disastro Desastre Disastro Desastre Terremoto 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 Vento Viento 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 Vento Viento ancora todavía cenere ceniza 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 distruggere, destruir, destruir, distruggere, destruir, distruggere, destruir, el tare, estallar, el tare, estallar, el tare, estallar, el tare, estallar, tempesta, tormenta, tempesta, tormenta, cena, 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 dentro, 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 seppellire, enterrar, seppellire, enterrar, seppellire, enterrar, seppellire, enterrar, terremoto, 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 vento, viento, vento, viento, ancora, todavía, ancora, todavía cenere, ceniza, cenere, ceniza distruggere, destruir, distruggere, destruir el tare, estallar, el tare, estallar tempesta, tormenta, tempesta, tormenta cena, 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 cena dentro, dentro, dentro sepellire, enterrar, sepellire, enterrar trane, excepto trane, excepto batería BATERÍA CARITÁ CARIDAD CARITÁ MONSTRUÓ monstruo 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 completar 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 futuro futuro stanco camsado stanco camsado guidare conducir senso sentido senso sentido senso sentido senso sentido velocità 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 BATTERÍA CARITÁ MONSTRUO COMPLETARE FUTURO STANCO GUIDARE CONDUCIR SENSO SENSO SENTIDO VELOCITÁ VELOCIDAD SPINGERE EMPUJAR SPINGERE EMPUJAR SPINGERE EMPUJAR SPINGERE EMPUJAR DAI UNOCCIATA COMPROVAR DAI UNOCCIATA COMPROVARE DAI UNOCCIATA comprobar dai un occhiata comprobar costo 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 ala 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 sistema 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 pagare paga pagare paga pagare paga pagare pagare paga secolo siglo secolo siglo secolo siglo secolo siglo atto 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 mondo and ô 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 MUNDO MORDERE SPINGERE Empujar Spingere Empujar Dai un'occhiata Comprovar Dai un'occhiata Comprovar Costo 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 Ala 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 Sistema 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 Pagare Paga Pagare Paga Secolo Siglo Secolo Siglo Acto 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 Mundo 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 Mordere Mordere Mordedura Mordere Mordedura Mordedura Entire 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 Antik Antik Munt정 antiguo máquina 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 misurare medida misurare medida misurare medida misurare medida mistero misterio mistero misterio 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 Misterio. Semplice. Sencillo. Semplice. Sencillo. Semplice. Sencillo. Tomba. Transporte. Tomba. Instrumento. Herramienta. instrumento herramienta prezioso valioso arrendere hacer tra entre antico antiguo macchina misurare sencillo tumba instrumento herramienta prezioso valioso prezioso valioso mattone ladrillo mattone ladrillo mattone ladrillo mattone ladrillo imperator imperator imperatore Emperador Imperatore Emperador Imperatore Emperador Traffico 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 Stampa Prensa estampa, prensa, estampa, prensa, estampa, prensa, amico de pena, amigo por correspondencia, Amigo de penna. Amigo por correspondencia. Amigo de penna. Amigo por correspondencia. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Verso. Hacia. Verso. Hacia. Verso. Hacia. Verso. Hacia. pirámide 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 externo exterior externo exterior externo exterior externo exterior externo exterior aeropuerto aeropuerto matone ladrillo matone ladrillo imperatore imperador imperatore imperador traffico 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 stampa prensa stampa prensa amico di penna amigo por correspondencia amico di penna amigo por correspondencia jet chorro jet chorro verso 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 hacia pirámide 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 esterno 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 exterior aeroporto aeropuerto 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 paviment pavimentare pavimentar pavimentare pavimentar pavimentare pavimentar pavimentare pavimentar Serio, 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 saludar, 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 saludar. Aumentare. Incrementar. Costoso. Costoso. Fallar. Cultura. Cultura. Solitario. 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 Rubare. Robar. Rubare. Robar. Rubare. Robar. Rubare. Robar. Pollo. 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 Povimentare. Pavimentar. 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 Serio. 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 Salutare. Saludar. Salutare. Saludar. Aumentar. Incrementar. Aumentar. Incrementar. Costoso. 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 Fallire. Fallar. Fallire. Fallar. Cultura. 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 Solitario. 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 Rubare. Robar. Rubare. Robar. Pollo. 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 Perfeccionare. 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 rendersi conto darse cuenta de o ya sea u, ya sea, u, ya sea, u, ya sea, se bene, a pesar de que, se bene, a pesar de que, se bene, a pesar de que, brazo, 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 cieco, ciego, cieco, 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 ciego, allenatore, entrenador, allenatore, entrenador, allenatore, entrenador, direzione, dirección, 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 direzione dirección guida guía guida guía guida guía guida guía operazione operación 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 perfeccionare perfecto perfeccionare perfecto rendersi conto darse cuenta de rendersi conto darse cuenta de o ya sea o ya sea sebbene a pesar de que sebbene a pesar de que braccio brazo braccio brazo cieco ciego cieco ciego allenatore entrenador allenatore entrenador direzione dirección direzione dirección guida guía guida guía operazione operación operazione operación polo 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 energía poder energía energía poder energía poder energía poder itinerario ruta itinerario ruta itinerario ruta itinerario ruta serie 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 serie, perdere, perder, 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 sugerire, sugerir, sugerire, sugerir, sugerire, sugerir, sugerire, sugerir. biscotto galleta allegro alegre alegre, diamante, 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 diamante. Aunque sí, aunque, aunque sí, aunque, aunque sí, aunque, aunque sí, aunque, aunque sí. Aunque. Polo. 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 Energia. Poder. Energia. Poder. Itinerario. Ruta. Itinerario. Ruta. Serie. 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 Perdere. Perder. Perdere. Perder. Suggerire. Suggerir. Suggerire. Suggerir. Biscotto. Galleta. Biscotto. Biscotto. Galleta. Allegro. Allegre. Allegro. Allegre. Diamante. 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 Vértice. Vértice. Cumbre. Vértice. 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 Veramente, verdaderamente, 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 verdaderamente. reunión separado separar separado separar separado separar differencia diferencia differencia 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 portatori di handicap minus válido portatori di handicap minusvalido portatori di handicap minusvalido portatori di handicap minusvalido conquistare conquistar conquistare conquistar 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 tufo inmersión tufo inmersión tufo inmersión tufo inmersión centellio 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 vertice cumbre tamburo tambor tamburo tambor verdaderamente veramente verdaderamente riunione reunión riunione reunión separato separar separato separar diferencia 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 portatóri de handicap minusvalido portatóri de handicap minusvalido conquistar 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 tufo inmersión tufo inmersión amado 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 brutto feo brutto feo brutto feo brutto feo brutto feo Cavallo Tecnología Tecnología Lento Intelligente Largo Amplio Largo Amplio Amplio Largo Amplio Telefono Telefono Cervelo Cerebro Cervello Cerebro Cervelo Cerebro cervello cerebro corto 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 ama ti amo amese a mano brutto, feo, brutto, feo cavallo, caballo, caballo, caballo tecnología, tecnología, tecnología lento, 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 lento intelligente, intelligente, intelligente intelligente largo, amplio, largo, amplio telefono, 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 telefono cervello, cerebro, cervello cerebro corto, 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 corto escambio intercambiar escambio intercambiar escambio intercambiar escambio intercambiar cuasi apenas Quasi. Apenas. Quasi. Apenas. Quasi. Apenas. Condurre. Dirigir. Condurre. Dirigir. Condurre. Dirigir. Condurre. Dirigir. Permettere. Permitir. Permettere. Permitir. Permettere. Permitir. Permettere. Permitir. Un musicista. Musico. Un musicista. Musico. Un musicista. Musico. Un musicista. músico. Eseguire. Realizar. Eseguire. Realizar. Eseguire. Realizar. Eseguire. Realizar. Refiuto. Desperdicios. Pilota. 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 Cura. Cuidado. Cura. Cuidado. Cura. Cuidado. Cura. Cuidado. La libertà. Libertad. La libertà. Libertad. La libertà. Libertad. La libertad. Libertad. Scambio. Intercambiar. Scambio. Intercambiar. Quasi. Apenas. Quasi. Apenas. Condurre. Dirigir. Condurre. Dirigir. Permettere. Permitir. Permettere. Permitir. Musicista. Musico. Musicista. Musico. Eseguire. Realifar. Eseguire. Realifar. Refiuto. Desperdicios. Refiuto. Desperdicios. Pilota. Piloto. Pilota. Piloto. Cura. Cura. Cuidado. Cura. Cuidado. La libertà. Libertad. La libertà. Libertad. Indipendenza. 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 Diventare. volverse diventare volverse diventare volverse diventare volverse concorso 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 associazione compagnerismo associazione compagnerismo voce voz coro 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 si vergogna avergonzado, folla, multitud, folla, multitud, folla, multitud, folla, multitud, menos, 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 centésimo, centavo, centésimo, centavo, centésimo, centavo, centésimo, centavo, 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 indipendenza indipendencia indipendenza indipendencia diventare volverse diventare volverse concorso 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 associazione compagnerismo associazione compagnerismo voce 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 coro 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 si vergogna avergonzado si vergogna avergonzado folla multitud folla multitud meno menos 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 centesimo centesimo centavo centesimo centavo avvocato avogado avvocato avogado avvocato Evogado pesante pesado pesante pesado pesante Pesado Pesante Pesado Comunicazione Comunicación 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 Del desktop Escritorio Del desktop Escritorio Del desktop Escritorio Del desktop Escritorio Sito web 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 sitio web, comico, comique, comico, comique, comico, comique, comique, portatile, 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 portatile. portatile portatil miglio miglia miglio miglia miglio miglia miglia miglio miglia dieta 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 dieta, milione, millón, milione, millón, milione, millón, milione, millón avocato, abogado, avocato, abogado pesante, pesado, pesante, pesado comunicazione, comunicación, comunicazione, comunicación del desktop, escritorio del desktop, escritorio sito web, sito web, sito web, sito web comico, comic, comico, comic portatile, portatil, portatile, portatil miglio, miglia, miglio, miglia dieta dieta, dieta, dieta milione, milione, millón, milione, millón excelente, excelente, excelente excelente, 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 excelente teatro, teatro teatro, teatro 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 teatro, teatro, scomparire, desaparecer, scomparire, desaparecer, scomparire, desaparecer. Condanna, frase, frase, condanna, frase, frase, condanna, frase, frase, condanna, frase, frase, dipingere, pintar, dipingere, pintar. dipingere pintar ufficio oficina ufficio oficina ufficio oficina ufficio oficina Poqui. Pocos. Poqui. Pocos. Poqui. Pocos. Poqui. Pocos. Cartolina. Tarjeta postal. Cartolina. Tarjeta postal. Cartolina. Tarjeta postal. Cartolina. Tarjeta postal. Experiencia. 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 sucia, sporco, sucio, sporco, sucio, sporco, sucio. Excelente, 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 excelente. Teatro, 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 teatro. Scomparire, desaparecer, scomparire, desaparecer. Condanna, frase, frase, condanna, frase, frase. Dipingere, pintar, dipingere, pintar. Ufficio, oficina, ufficio, oficina. Pocky, pocos, poqui, pocos. Cartolina, tarjeta postal. Cartolina, tarjeta postal. Experiencia, 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 experiencia. Sporco, sucio, sporco, sucio. Vista, ber, vista, ber, vista. Ber, vista, ber. Marrone, marrone. Marrone, marrone. Marrone, marrone. marrón. Mentre. Mientras. Mentre. Mientras. Mentre. Mientras. Mentre. Mientras. Matita. Lápiz. Matita. Lápiz. Matita. Lápiz. Matita. Lápiz. Movimiento. 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 finzione ficción graso, gorda, graso, gordo graso, gordo, graso, gordo, busta, sobre, busta, sobre, busta, sobre, schoenere, 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 schoen vista, ver, vista, ver, marrone, marrón, 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 mientras, mientras, matita, lápiz, matita, lápiz, movimiento, 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 fincione, ficción, fincione, ficción grasso, gordo, grasso, gordo busta, sobre, busta, sobre seingere, escoger, scheingere, escoger revista, revista, revista ciclo 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 biblioteca 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 Estación Pianista Pianista Salir Modulo Formar Modulo Formar Causa Porque Causa Porque Causa Porque Nube 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 del sur, meridionale, del sur, meridionale, del sur, meridionale, del sur. Ciclo, 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 ciclo. Biblioteca, biblioteca, biblioteca. Biblioteca, estazione, 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 pianista. Pianista, pianista, pianista. Salire, subir, salir, subir. Modulo, formar. Modulo, formar. Causa, por qué. Causa, por qué. Nube, 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 nube. Actuale, corriente, actuale, corriente. Meridionale, del sur, meridionale, del sur. Discorso, habla. Discorso, habla. Discorso, habla. Discorso, habla. Unulato, auggido. Unulato, auggido. Unulato, auggido. Viale, avenida. Viale, avenida. Viale Avenida Viale Avenida Nazionale Nacional Nazionale Nacional Nazionale Nacional Nazionale Nazional Oggetto Objeto Oggetto objeto 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 pop corn palomitas de maíz pop corn palomitas de maíz pop corn palomitas de maíz clásico 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 pacífico 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 Pacífico, pacífico, appuntamento, cita, appuntamento, cita, appuntamento, cita, appuntamento, cita, socchezze, basura, socchezze. Basura, socchezze, basura, discorso, habla, discorso, habla, unulato, aullido, unulato, aullido. Viale, avenida, viale, avenida. Nazionale, nazional, nazionale, nazional. Objeto, 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 objeto. Popcorn, palomitas de maíz. Popcorn, palomitas de maíz. Classico, 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 classico. Pacífico, 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 pacífico. Appuntamento, cita, appuntamento, cita. Soquizze, basura, socquizze, basura. Speciale, especial. Speciale, especial. Speciale, especial. Especial. Media, promedio. Media, promedio. Media, promedio. Media, promedio. Temperatura Inquinare Contaminar Inquinare Contaminar Inquinare Contaminar Inquinare Contaminar Rapporto Informe Rapporto Informe Rapporto Informe Rapporto Informe Ghiaccio Gielo Gielo Ghiaccio Gielo Ghiaccio Gielo Fusione Derretir Fusione Derretir Rapido 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 Lluvia. Sotto. Abajo. Sotto. Abajo. Sotto. Abajo. Sotto. Abajo. Speciale. Especial. Speciale. Especial. Media. Promedio. Media. Promedio. Temperatura. 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 Inquinare. Contaminar. Inquinare. Contaminar. Rapporto. Informe. Rapporto. Informe. Ghiaccio. Gielo. Ghiaccio. Gielo. Fusione. Derretir. Fusione. Derretir. Rapido. 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 Pioggia. Lluvia. Pioggia. Lluvia. Sotto. Abajo. Sotto. Abajo. Bruciare. Temer. bruciar quemar bruciar quemar bruciar quemar clima 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 EFFECTO LIVELO NIVEL LIVELO NIVEL LIVELO NIVEL LIVELO NIVEL PRODUR PRODUCE PRODUR PRODUCE PRODUR PRODUCE PRODUR PRODUCE BASSO Bajo, basso, bajo, basso, bajo, basso, bajo. Difícile, difícil, 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 difícil. Lungo, a lo largo. Portafoglio, billetera. Portafoglio, billetera. Portafoglio, billetera. Portafoglio. billetera, siopero, huelga, siopero, huelga, siopero, huelga, siopero, huelga. bruciare, quemar, bruciare, quemar. clima, 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 effetto, 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 livello, nivel, livello, nivel. produrre, produce, produrre, produce. basso, bajo, basso, bajo. difficile, difícil, difficile, difícil. lungo, a lo largo, lungo, a lo largo. portafoglio, billetera, portafoglio, billetera. sciopero, huelga, sciopero, huelga. decidere, decidir, decidere, decidir, decidere, decidir, decidere, decidir. corso, 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 corso. corso, 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 cor mare, mar, addormentato, dormido, addormentato, dormido, addormentato, dormido, addormentato, dormido, su, sobre, su, sobre, su, sobre, su, sobre, dileño, de madera, dileño, de madera, de madera, dileño, de madera, lavello, lavabo, lavello, lavabo, lavello, lavabo, lavello, lavabo, argento, plapa, argento, plapa, argento, plapa, argento, plapa, bicchiere, basso, bicchiere, basso, decidere, decidir, decidere, decidir, corso, curso, corso, curso, barca, vote, barca, vote, mare, mar, mare, mar, addormentato, dormido, addormentato, dormido, su, sobre, su, sobre, su, sobre, di legno, de madera, di legno, de madera, lavello, lavello, lavabo, lavello, lavabo, argento, plapa, argento, plapa, bicchiere, basso, bicchiere, basso, fuente, 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 fuente RACCONTO QUENTO RACCONTO QUENTO RACCONTO QUENTO RACCONTO QUENTO PROPRIETARIO 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 propietario, fortuna, suerte, fortuna, suerte, fortuna, suerte, fortuna, suerte. Riga, fila, gelosía, celos. Gelosía, celos. Nord, norte, gris. Grigio, gris. Grigio, gris. Grigio, gris. Contanti. Efectivo. Contanti. Efectivo. Efectivo. Contanti. Efectivo. Fuente. 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 fortuna, suerte, riga, fila, riga, fila, gelosía, celos, gelosía, celos, nord, norte, nord, norte, grigio, gris, grigio, gris, contanti, efectivo, contanti, efectivo, catena, cadena, catena, cadena, catena, cadena, incidente, accidente, incidente, accidente, incidente, incidente, accidente, ritorno, regreso, ritorno, regreso, ritorno, regreso, ritorno, regreso, truffare, engañar, truffare, engañar, truffare, engañar, truffare, engañar, tribunale, corte, tribunale, corte, tribunale, corte, mente, 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 scoprire, descubrir, scoprire, descubrir, descubrir, scoprire, descubrir, spiegare, explique, spiegare, explique, spiegare, explique, spiegare, explique, científico, 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 experimentare, experimentar, 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 Cadena, 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 incidente, accidente, incidente, accidente, ritorno, regreso, ritorno, regreso. Truffare, engagnar, truffare, engagnar. Tribunale, corte, tribunale, corte. Mente, 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 mente. Scoprire, descubrir, scoprire, descubrir. Spiegare, explique, spiegare, explique. Scientifico, 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 scientifico. Sperimentare, experimentar, sperimentare, experimentar. Scopo, proposito, scopo, proposito, scopo, proposito. Scopo, proposito, da qualche parte, algún lado, da qualche parte, algún lado, da qualche parte, algún lado. Cigno, cisne. Cigno, cisne. Cigno, cisne. Cigno, cisne. Bagnato, mojado. Bagnato, mojado. Bagnato, mojado. Bagnato, mojado. Bagnato, labrado. LADRÓN, ladro, ladro. Federal, ladro. Ladro, ladrón. JÚDICE, juez. JÚDICE, juez. JÚDICE, juez. JÚDICE, juez. Pietá, lastima, infornare, ornear infornare, ornear, fresco, 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 Continua. Continuar. Continua. Continuar. Continua. Continua. Continuar. Scopo. Propósito. Scopo. Propósito. Da cualquier parte. Algún lado. Da cualquier parte. Algún lado. Cigno. Cisne. Cigno. Cisne. Bagnato. Mojado. Bagnato. Mojado. Ladro. Ladrón. Ladro. Ladrón. Giudice. Juez. Giudice. Juez. Pietà. Pietà. Lastima. Pietà. Lastima. Infornare. Ornear. Infornare. Ornear. Fresco. 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 Continua. Continuar. Continua. Continuar. Improvviso. Repentino. Improvviso. Repentino. Improvviso. Repentino. Improvviso. Repentino. Respirar Consigliare Assessorar Consigliare Assessorar Consigliare Assessorar Consigliare Assessorar Saggio Sabio Saggio Sabio Saggio Sabio Saggio Sabio Moneta Acuñar Moneta Acuñar Moneta Acuñar Compañera de Clases Compañera de Clases Compañera de Clases compañera de clases canguro ya 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 attraverso via attraverso via attraverso via attraverso via tetto teccio tetto teccio tetto teccio teccio tetto teccio tetto teccio improvviso repentino improvviso repentino respirare 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 consigliare consigliare assessorar consigliare assessorar saggio sabio saggio sabio moneta acuñar moneta acuñar compañera de clases 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 ¿Ya? Atraverso Via Atraverso Via Tetto Tecio Tetto Tecio Ávido Codizioso Ávido Codizioso Ávido Codizioso Ávido Codizioso Título 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 Mai Siempre Mai Siempre Mai Siempre Mai Siempre Bar Café Bar Café Bar Café Bar Café Café Chi Ou Sce 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 или Hey Sce Corridoio. Pasillo. Membro. Miembro. 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 Forno. Panaderia. Forno. Panaderia. Forno. Panaderia. Saggezza. Saviduria. Saggezza. Saviduria. Saggezza. Saviduria. Saggezza. Saviduria. Calma. 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 Ávido. Codicioso. Ávido. Codicioso. Título. 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 Mai. Siempre. Mai. Siempre. Bar. Café. Bar. Café. Skiare. Eschi. Corridoio. Pasillo. Corridoio. Pasillo. Membro. Miembro. 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 Forno. Panaderia. Forno. Panaderia. Saggezza. Saviduria. Saggezza. Saviduria. Calma. 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 Nervoso. Nervioso. 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 Parete. Pared. Parete. Pared. pared, 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 luminosa, brillante, luminosa, brillante, luminosa, brillante, paciente, 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 sembrare, parecer, sembrare, parecer, sembrare, Parecer. Trillone. Prisión. Trillone. Prisión. Trillone. Prisión. Trillone. Prisión. Vuota. Tarifa. Vuota. Tarifa. Vuota. Tarifa. Vuota. Tarifa. Attraversare. Cruzar. Attraversare. Cruzar. Fatto. Hecho. Facto. Hecho. Fatto. Hecho.��un formed. Hecho. Apprezzare. Appreciar. Appreciare. Appreciar. A.PREZIAR. Apreciar Nervoso Nervioso Nervoso Nervioso Pared 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 Luminosa Brillante Luminosa Brillante Paciente 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 Sembrar Parecer Sembrar Parecer Trigione Prisión Trigione Prisión Vuota Tarifa Vuota Tarifa Atraversare Cruzar Atraversare Cruzar Fatto Fatto Hecho Fatto Hecho Apprezzare Apreciar 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 Hanedra Pato Hanedra Pato Hanedra Pato Hanedra Pato Pato Pistola 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 bandiera Bolidera Bandiera 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 Opinione Opinión 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 Velocemente Con rapidez con rapidez. Velocemente, con rapidez. Ciertamente, 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 Schiudere, escotilla. Schiudere, escotilla, Schiudere, escotilla, Schiudere, escotilla, Sindaco, Alcalde, Sindaco, Alcalde. Campana. 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 rovinare mimar rovinare mimar rovinare mimar rovinare mimar Hanedra pato hanedra pato pistola 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 bandiera bandera bandiera bandera opinione 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 velocemente con rapidez velocemente velocemente con rapidez certamente ciertamente 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 schiudere schiudere escotilla schiudere escotilla sindaco sindaco alcalde sindaco alcalde campana 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 poπει rovinare 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 mamar vincere, ganar vincere, ganar inoltre, además inoltre, además tenda, cortina, tenda, cortina, tenda, cortina, tenda, cortina, tenda, cortina, calcio, fútbol, calcio, fútbol, calcio, fútbol, calcio, fútbol menzogna, mentira menzogna mentira menzogna menzogna mentira anatroccolo anavon anatroccolo anavon anatroccolo anavon casco anavon casco 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 proteggere protegger 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 rosa rosa, rosado, rosa, rosado, rosa, rosado, vincere, ganar, vincere, ganar, inoltre, ademas, inoltre, ademas, tenda, cortina, tenda, cortina, calcio, futbol, calcio, futbol, menzogna, mentira, menzogna, mentira, anatroccolo, anavon, anatroccolo, anavon, casco, 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 proteggere, proteger, proteggere, proteger, rosa, rosado, rosa, rosado, in qualsiasi momento, en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento. rosa, rosado, rosa, rosado,